Vamos a hacer un diseño de un rompecabezas, practicando estas herramientas que estamos viendo. Vamos a dibujar seis rectángulos. Ahí está, ¿verdad? Seis. Luego vamos a separarlos. Voy a hacerlo con cuatro, para hacerlo rápido y avanzar. Aquí voy a dibujar un elixir. Y vamos a duplicarlo y colocarlo acá en el centro. Siempre guíate en el centro y voy a soldarlo. Soldamos y listo. Acá también, abajo, ahí. Selecciono, soldar, soldar. Ya está. Aquí, este, aquí, voy a igualito, pero no lo voy a soldar, sino lo voy a recortar. Recortar. Ya está, ¿ven? Y acá también. Recortar. Ahí está. Bien, ahí vamos. Aquí, vamos a hacerlo acá también. Y acá también, soldar. Soldar. Bien. Y aquí. Ahí está, ¿verdad? Soldar. Y aquí, recortar. Y acá también, recortar. Ahí está, Juan, ¿eh? Miren. Vamos a colocarlos ahora, a ver. Ahí. Ahí. Y ahí está, ¿ven? Ahora vamos a, este, colocar una imagen, ¿no? Voy a importar una imagen. Vamos a ver, acá. Aquí, a ver. Este plato de comida, vamos a trabajar, ¿verdad? Ahí está. ¿Ven? Entonces, este, esto lo agrupo. Control-G. Y hago clic. A este, lo voy a colocar dentro de este dibujo. Dentro de este dibujo. Esto ya lo he recortado, ¿no? Lo he soldado, recortado. Ahora, he importado la imagen. Y lo vamos a colocar dentro de este dibujo, utilizando el PowerClick. Le hace clic a la imagen. Objeto. PowerClick. Colocar dentro de marco. Y listo, ¿eh? Editar. Para poder acomodar la imagen. Recuerda que el PowerClick se edita. Aquí tiene un botoncito que se llama editar. Para poder, este... Editar el contenido, la imagen, ¿no? Editar. Y acá tú puedes agregar la imagen, acomodarla, recortarla. Colocar el tamaño que tú decís que se muestre. Finalizamos. Y ahora voy a separarlo. Clic derecho, desagrupar. Y ya está, miren. Tenemos un rompecabezas. Es basado en esta herramienta también, ¿no? Esto sirve como, no necesariamente rompecabezas para que arme a alguien, sino que también, ¿no? Lo recortas, lo imprimes, lo recortan y ya lo rompecabezas. En cartulina, por lo menos. Sino que también como parte de un diseño también puedes hacer este tipo de trabajo. Voy por otro. A ver, vamos a hacer otro. Si tienen preguntas, me lo hacen, por favor. Acá he utilizado herramientas que ya hemos visto. Recortar, soldar y el power click que ya hemos visto en otra oportunidad. Vamos a hacer un dibujito también basado en la rotación, ¿no? Y voy a aplicar un efecto de instrucción que tiene el Corel Draw. A ver, dibujo un elixir. Voy a darle un tamaño de 50 por 50. Ya está. Luego dibujo un rectángulo. Así. Y lo voy a deformar un poquito. Para deformarlo tengo que convertirlo a curva. Y con la herramienta forma. Vamos a darle esta forma. Bien. Así. Con bastante zoom. Ahí está. Ahora voy a colocarlo en el centro. Ahí. Y lo voy a rotar. Ahí. El eje de rotación en el centro. Y lo roto. Ahí. Y luego control R, ¿no? Rotas uno y luego control R. Está chueco. Mira, fíjate bien. Está mal. No está bien centrado el eje de rotación. Vamos a moverlo acá. Debe estar acá. Ahí recién, ¿no? Ahora sí. Control R. Y ahí está bien. Listo, jóvenes. Miren bien. La rotación. Hemos visto, ¿no? En varios ejercicios. El reloj. Estoy haciendo lo mismo prácticamente ahorita. Mueve el eje. Rotas uno. Y luego control R para el resto. El primero, rótalo presionando un control para que te dé un ángulo. ¿Verdad? Presionas control, lo rotas, te va a dar un ángulo. Lo duplicas. Luego control R para que todo se vaya duplicando. Si tienen alguna pregunta, tienen que preguntarme. Selecciona todo y lo vamos a soldar. ¿Verdad? ¿Verdad? Selecciona todo y lo vamos a hacer. ¿Verdad? Selecciona todo y lo vamos a hacer. ¿Verdad? ¿Verdad? más pequeño por ejemplo de este fue 60 que lo vamos a darle de 40 por 40 de si no ya lo aumentó pero en el centro también hay selección o y lo recortó también haga recortar y va a quedar un aro no así me llevo el color para que lo veas va a quedar este dibujito así y ahora voy a darle un efecto que se llama instrucción aquí en con el draw la instrucción es esta antes de aplicarle a este dibujo miren dibujo una estrella dale color me voy a este acá están los efectos hoy en día no se utilizan mucho los efectos pero ahí están para poder este aplicarles en cualquier momento no miren uno de estos efectos se llama instrucción que existe de acá tú le haces clic y haces clic y arrastras así y ya se ve así con un efecto no en instrucción el dibujo de acá arriba ya se escribió esto lo puedes mover no puedes mover al lado que tú desees no están tú lo lo acá arriba tienes unas propiedades como por ejemplo acá están acá hay varios tipos destrucción la casta también la profundidad de este de la instrucción para que se vea así por ejemplo no es que la instrucción en una línea sólo puede manejar acá también como valor y este es el número menos más menos y acá al ladito cambiar los colores también me haces clic acá el primero no hace nada es sin color el segundo es un solo color y el tercero ya es dos colores no una especie de gradado puede ser el de este un azul con celeste así no puede ser así un degradado también tiene un efecto de luz que se esté aquí así es un efecto de luz va a ser un efecto el dibujo depende cómo queremos mostrarlo bien jóvenes igualito a este dibujito que acabo de hacer con recortar no me voy a aplicar este efecto de instrucción hago clic y desde acá arrastró y suelta estaba pero en este caso no le voy a aplicar un color a la instrucción a la instrucción que se aplicaba acá se aplica tú mismo puedes ir viendo y las opciones lo que le voy a aplicar es una un efecto de luz que se esté acá va a aplicar el efecto uno nomás y se ve de esta manera bien jóvenes ahí tenemos otro dibujo basado en esta técnica que estamos aprendiendo pero adicionalmente le ha aplicado una instrucción que se esté acá que simplemente se hace clic y se arrastra dibujando una línea y ahí es donde tú estás trabajando la o aplicando la instrucción y acá arriba encontramos unas propiedades que nos van a permitir hacer algunos cambios a la instrucción pregunten por favor si no entienden para volverlo a explicar se va entendiendo ya tenemos ahí otro ejercicio y este ejercicio también de aquí les voy a enviar miren he hecho un rompecabezas con power clip pero también tuve que hacer está estos recortes soldar también acá también he tenido que soldar y luego es un recorte y luego aplicar esta instrucción ahora vamos a entrar en el tema lo que es el calendario y con eso vamos a finalizar corel sabiendo que hay cositas que tal vez se han pasado por alto he tratado de enseñar lo más usado lo que te va a ayudar a hacer tus gigantografías volantes pero está esa publicidad no me también publicidad para las redes sociales casi todo lo que es así que es para imprimir pero también se puede exportar como imagen creo que eso ya les enseñé ya si tú quieres subir este diseño a las redes y exportarlo como imagen y ahí se va a poder no subir bien vamos al al calendario vamos a crear un archivo nuevo calendario puede ser un calendario sencillo y como repito ya depende del diseño que tú hagas sal de tu calendario el corel te va a ayudar dándote los meses del calendario doble clic sobre la mitad rectángulo voy a hacer un fondo vamos a un color negro así y si quieres un color más negro ya tienes que entrar a f11 y aquí está este f11 te llama esto pues a las herramientas y acá está este relleno uniforme el primerito el segundo y acá tú puedes escoger el color negro más oscuro ahí está f11 te lleva ahí listo esto lo vamos a bloquear lo bloqueamos mi derecho bloquea ya está este va a ser el fondo y ahora sí voy a decirle a corel que me ayude con el calendario para ir para que el corel te ayude o te dé el calendario te tienes que ir a herramientas script ejecutar script anote tus apuntes herramientas script ejecutar script al hacer clic ahí te va a llamar esta ventanita y acá tú vas a decirle acá donde dice macros calendar wizard dice ya calendar wizard y luego ejecutar ejecutar y te va a salir esta ventanita ahí está este es un asistente del calendario desde aquí todo está en inglés pero fácil de entender este es un macro que nos ayuda a obtener el calendario ahora aquí te dice que año deseas el calendario 2021 lo vamos a dejar que meses al significa todos activamos todos los meses el lenguaje spanish vamos a buscar está por acá y acá escogemos el diseño que deseamos voy a buscar un diseñito hay varios diseñitos que tú puedes escoger a ver vamos a buscar más está bien creo o más pequeño mira bien vamos a escoger de acá mejor regresar este es acá bueno miren luego vamos a expandir para ver cómo va a quedar acá hay un botón que dice expandir ya está ese es el calendario así va a quedar y aquí donde dice smart header aquí es smart header vas a hacer clic y acá tenemos la opción de poder darle colores a tu a tu a tu calendario no esta parte que dice ticles para esta parte del título igual vamos a dar un color negro al fondo es el fondo así y al texto vamos a dar un color fosforescente ahí está a este acá también podemos este el header que es esta de aquí donde está lunes, martes, miércoles voy a darle texto amarillo o fosforescente y también le vamos a dar un fondo negro ahí está tal vez arriba bueno ahí está bien vamos a trabajar o acá arriba el fondo acá vamos al fondo mejor un fondo verde fosforescente hay que copiar el código para tener todos igual y acá negro así ya así vamos a trabajar aquí abajo también se puede modificar el color del domingo que es este aquí pero lo voy a dejar en rojo ya y acá se puede cambiar el tipo de letra acá también y todo eso acá hay varias opciones de formato para que puedas personalizar un poco tu calendario aunque ya insertado también lo podemos personalizar luego nos vamos acá al small body y en small body vamos a cambiarlo el cuerpo también aquí el BAP vamos a ponerle color oscuro y el color texto también un un fosforescente ahí está bien listo ya tenemos nuestro diseñito como lo voy a repetir también se puede personalizar se puede personalizar también ¿ya? entonces este vamos a hacer generate generate es generar ya el calendario si ya está todo correcto y listo cerramos ya tenemos miren nuestro calendario ahí está este cuadrito tenemos para poder por ahí colocar los textos pero lo voy a eliminar y voy a hacer lo siguiente aquí luego voy a poner acá un texto vamos a poner así ya así por ejemplo aquí un rectángulo vamos a ver el mismo color para que todo sea igual así más o menos listo ahí tenemos miren ya acá vamos a colocarle unas imágenes ya todo esto es parte del diseño ya parte del diseño que tú quieras tener acá bien ahí tenemos vamos a colocarle unas imágenes de aquí ahora voy a esto modificar si tú quieres modificar porque acá hay feriados eso entonces tú haces clic derecho desagrupar y vamos a ir modificando esto lo voy a hacer más y voy a redondear acá abro mi candadito recuerden del rectángulo redondeado acá vamos al de 50 ahí está así vamos a hacerlo y el texto lo voy a mover hacia el lado derecho así a los feriados por ejemplo el primero de de es este feriado le damos el rojo así negrita si quieres le das también primero de enero feriado ¿no? y luego ya lo agrupa seleccionas nuevamente con cuidado y lo agrupa control y así acá igualito desagrupar clic por fuera más escribe y reduce redondeamos acá arriba 50 y el texto para acá y lo agrupamos en febrero creo que no hay feriados lo seleccionamos así y lo agrupamos control G y acá también y así tú puedes personalizar desagrupamos reducimos el tamaño aquí lo redondeo y el texto para acá y así podemos ir adornando ¿no? nuestro en marzo también creo que no hay feriados creo que el último jueves y viernes creo que fue un feriado ¿no? del aquí este 25 26 no ¿qué fue feriado? de semana santa el jueves y viernes primero de abril ¿no? abril fue vamos a hacer abrir acá aquí derecho desagrupar este falta agrupar también el fondo tienes que bloquearlo para que no te moleste y puedas trabajar así aquí en abril el 29 fue feriado y el 30 también y vamos aquí corregir aquí y lo redondeamos acá la esquina ¿no? 50 semana santa ah fue en marzo ¿no? ya bueno acá fue en marzo de abril ah acá está aquí está aquí este ¿no? aquí fue mes y viernes y aquí la normal es amarillo ahí está ¿no? y lo agrupamos así jóvenes así y podemos este adornarlo como estaba haciéndolo acá aquí vamos a colocarle unas imágenes a ver importamos a ver qué imágenes podemos encontrar bueno algo de estudio eh igualito eh objeto powerclick colocar dentro de marco ya está editar y ya podemos modificar la imagen y así finalizamos eh voy a darle un trazo un trazo de color blanco vamos a darle a ver y un poquito de ancho ahí está puedes hacer tu calendario familiar tu calendario para negocios ya lo imprimes en una buena impresora lo mandas a imprimir ¿no? ahí está vamos a insertar otra imagen importar objeto powerclick colocar y listo editar si quieres editar la foto contenido ¿no? trazo y acá le damos un grosor bien, vamos a finalizarlo ya con la siguiente imagen objeto power click colocar detrás vamos a reducir hay una fiesta ahora sí listo finalizamos el trazo y ya está bien jóvenes, miren ahí hemos podido hacer un calendario lo he hecho rápido se puede adornar hay que poner los feriados se puede colocar textos el asunto es que tú sepas que para poder hacer un calendario tienes que te arremientas script ejecutar script y acá buscar calendar wizard ejecutas y acá ya se le ya tienes que leer y todo eso ya te expliqué mira el video puedes escoger el año que tú desees los meses que tú desees al significa todos en 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 o en otro idioma y acá escoger el 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 y genera ¿no? y automáticamente se va a crear un calendario ¿no? O está demorando, no sé. Bueno, ya está, recién ha demorado. Ahí está, ¿no? Ah, ha hecho varias páginas, mira. Es por página, este es un modelo por página, para que lo imprimas y por página lo puedas anillar. Este es el primer mes, está que tapa a todo mi diseño que he hecho hace un momento. Vamos a ver. Bien jóvenes. Ahí está. Bueno, ya les mando ahorita para que lo hagan más o menos parecido. Nos estamos viendo en la próxima clase, esperamos que puedan continuar. Ya seguimos con un nuevo programa llamado Illustrator, donde también vamos a aprender a diseñar logotipos, afiches, dibujar, hacer volantes, gigantografías, todo lo que tenga que ver con el diseño gráfico. Bien, cualquier cosita, me pueden preguntar por el grupo de WhatsApp. Si es que ahorita alguien no desea preguntar algo. Preguntas. Una pregunta, recuerden que hoy día finalizamos con el draura. Ponerse el día, por favor, en sus pagos también, para que puedan continuar. El día sábado empiezo con, desde cero, con Illustrator, porque va bien algunos alumnitos que se van a integrar, matriculados recién. ¿Preguntas? ¿Nada? A ver. ¿Nada de preguntas? ¿Nada de preguntas? Bueno, jóvenes, no hay preguntas, que tengan mañana un domingo tranquilo, creo que nadie va a poder salir. Así que nos estamos viendo la próxima clase. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos.